¡Wow! Supermarket presenta Con más de 40.000 espectadores, la afición mexicana abarrotó al hermano Rodríguez. Se vivió un ambiente espectacular. Vibraron y ovacionaron a cada uno de los pilotos. Otro de los puntos a considerar es la ideología ecológica con la que se manejan. Todos los autos son eléctricos y sus seguidores argumentan que la Ciudad de México es el mejor escenario para vivir la pasión del deporte motor. Me siento muy emocionado y en verdad ya quiero que empiece la carrera. Estamos aquí para ver ganar al mejor. Pues esperemos que esté muy entretenida, muy divertida y pues que gane Porsche. En medio de una alta cantidad de accidentes, el neunzelandés Mitch Evans, Scuderia Jaguar, conquistó la capital mexicana y consiguió su primer triunfo de la temporada manteniéndose en la punta con 47 puntos. Por su parte, Antonio Félix Acosta obtuvo el segundo lugar y se sintió satisfecho por la carrera que desarrolló. Estaba en el modo de atacar y en el fanboost y él todavía se cerró. Él realmente me puso todo el camino hacia la pared y entonces se rompió tan tarde y se tomó a la pobre Robin de la carrera. Entonces, me siento muy desgraciado por Robin. Pero, sí, buen resultado, feliz. Realmente tengo que decir gracias al equipo. Estos chicos nunca han parado de trabajar. Es increíble. Estoy muy feliz con ellos. Estoy muy feliz con donde estamos. Y es solo el principio. Sebastián Buemi terminó en el tercer sitio. Es un poco difícil porque me consumí solo para mantenerlo detrás. Y entonces, realmente, me conseguí pasar la pared. Y diría que estaba un poco más lento comparado con los DS. Estaban muy, muy rápidos. En el final, diría que no estuve tan mal, pero en el medio, estaban mucho más rápidos que nosotros. Estaban más soques. Así que, lo hice lo mejor que pudiera. Me fui un poco lucky con Sam, obviamente, acabando en la pared. Pero, creo que fue una buena ruta para nosotros. Y creo que el track ha mejorado mucho este año. Sin las chicanas, el más largo. Creo que lo hizo mucho más como un track real. Y me encantó. Así que, espero que lo mantenga así. Y sortan el asfalto para el próximo año. Desde la Ciudad de México, para Progreso Hispano News, Alejandro Ramírez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó... ¡Suscríbete al canal! ¡Eu no puedo llamar! ¡Suscríbete al canal!